se generó en toda la sociedad, las bollas en las calles, los piquetes en todos lados, los copamientos de supermercados y centros de abastecimiento de comida, un gran plan social de bolsones por todos lados para mitigar el enorme... Nos ha llevado a una Argentina escéptica. Y curiosamente, este gobierno actual es un gobierno que puede acreditar a lo largo de los últimos, digamos, 6 años, 7 años, casi eliminando el 2008, el 2009, que fue el año de la crisis mundial donde casi no hubo crecimiento, el resto, hemos tenido un país con un crecimiento económico muy importante, o sea, un crecimiento importante, un crecimiento que llama la atención en el mundo, digamos, por su permanencia y por su magnitud, en gran medida ayudado y apoyado por el precio de los commodities. Sin embargo, a pesar de esa situación económica, vivimos en una sociedad escéptica, en una sociedad con incertidumbre sobre el futuro. Nuestros jóvenes todavía no ven una luz, sienten que hay un túnel y no se ve una luz del otro lado, no sienten qué va a pasar con ellos a medida que pase con los años, no sienten que en la Argentina les esté brindando un futuro. Nuestros jóvenes, los alumnos de las carreras de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, idearon este mecanismo de invitar a las personas con más posibilidades de acceder a la presidencia el año que viene, las personas con más posibilidades de influir en la política a partir del año que viene, a preguntarles, ellos van a ser los que van a reflejar las preguntas que se han hecho a través de la web, ¿no es cierto?, y van a preguntarles concretamente cómo estos políticos que nos gobernarán dentro de un año, las elecciones van a ser aproximadamente en esta época, el año que viene, ¿cómo van a, o cómo se plantean gobernar el país? Y si hay posibilidad que de una Argentina crispada, una Argentina donde todos contra todos, de una Argentina donde es imposible ver acuerdos de largo plazo, se logra, de una vez por todas, una Argentina con un plan estratégico acordado por las grandes fuerzas políticas, como pasa en Chile, como pasa en Brasil, como empieza a ocurrir en Uruguay, nuestros vecinos más cercanos, no estamos hablando ni de Dinamarca, ni de Suecia, ni de Noruega, ¿no es cierto? Entonces, la inquietud es la que llevó a este ciclo, está transcurriendo, y hoy tenemos la fortuna de poder escuchar a Lilita Carrió, protagonista desde hace muchos años de promover iniciativas políticas basadas en la transparencia y basadas en la institucionalidad. Yo quiero darle la bienvenida, nuevamente agradecerle, ofrecerle este video y dejarle el auditorio en sus manos. Gracias. ¿Quién poder a la democracia se la da el pueblo? Un pueblo es lo que hace, ¿y cómo lo hace? Entonces, empecemos por ser un país serio. Trabajadores y empresarios son los que pueden juzgar una nueva república y están instigados a esa persimilidad. Que el pueblo argentino pueda presenciar un debate lleno, responsable de ideas diferentes, pero voluntariadas, intelectuales y contraproductas. Tenemos tosión por la verdad, por la memoria, por la justicia, pasión por la patria. Gracias. 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 Bueno, primero agradecer a la Universidad la invitación y agradecer a todos los que promueven este tipo de debates y agradecer poder volver cada tanto a la Universidad, entonces te permite acordarte de tu propia historia y de tu propia vida. Yo voy a tratar de hablar poco para que las preguntas sean lo más importante, pero voy a tratar de darle marco a las preguntas. Voy a tratar de dar un montón de definiciones a partir de las cuales las preguntas yo tenga que obviar en la respuesta el marco teórico y el marco de principios sobre los cuales respondemos como coalición cívica. Esto va a ordenar después las preguntas, me va a permitir que no sean largas. Y voy a hablar del mundo de las ideas, en el mundo de las ideas que es lo que pensamos, y claramente estoy hablando del mundo de las ideas y de los principios, sino del mundo de las ideologías que para mí es algo absolutamente esclerosa. En todo caso, dentro de las ideas voy a discutir algunas ideologías mínimamente. Voy a hablar en una segunda parte del marco de lo que para mí es más importante en el mundo que viene, que se llama integridad o conducta. Y en tercer lugar, voy a señalar para mí cuál es el mundo que viene y la Argentina que está en las puertas. Yo no tengo la visión escéptica del decano, del rector de esta universidad. Recién estuvimos en una entrevista, yo creo que no hay gente escéptica, que la Argentina no tiene básicamente un problema de escepticismo, tiene un problema de frivolidad. Lo que distingue una sociedad pensante y con ideales de una sociedad frívola es que las sociedades pensantes y con muchos valores creen en la libertad como trabajo y en la esperanza permanente. Y las sociedades que no tienen un pensamiento fuerte, que son más bien, están muy inseguras y muy ligadas a procesos de imitación y que no quieren trabajar, que desconocen que la libertad es un trabajo colectivo de todos, creen más en la ilusión. Y la ilusión conlleva innumerables fracasos, porque obvian el fracaso, es decir, obvian el trabajo. Nosotros somos frívolos y en un sentido que no es el de la falta de empleo vagos, en el sentido de no comprometidos suficientemente y suficientemente perseverantes para ganarnos el futuro. Creo que la naturaleza nos ha dado, de cara al futuro ya estoy hablando, la mejor naturaleza y la mejor combinación estratégica, que es la mejor relación tierra-agua y habitantes de los cinco países que están en estas mejores condiciones, que son Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Y que esta es nuestra gran oportunidad, este es el yacimiento de petróleo de principios del siglo XX. Pero a eso le tenemos que poner calidad, perseverancia y trabajo. En el mundo de las ideas, yo voy a hablar personalmente, pero creo que expreso también a gran parte de la coalición cívica. ¿Para qué nació el hombre, según mi concepción, para la libertad? No nació para la igualdad. Digo cosas fuertes, así que no se preocupen. La condición del ser de la mujer y el hombre es la libertad. Estamos llamados a ser libres de las esclavitudes interiores, que son nuestras miserias humanas, y de las esclavitudes exteriores, que son todas las formas de dominio social, familiar, cultural, estatal. Este es el trabajo. ¿Y para qué sirve la igualdad? En realidad, la igualdad sirve para que todos puedan ser libres. Cuando en distintas sociedades solo algunos son libres, y otros por condicionamientos materiales, de prejuicio, de condiciones culturales, no lo son, los que tienen la libertad son hijos del privilegio y no hijos de la libertad. Es muy fácil ser libre cuando se tienen todas las posibilidades sobre la base del hambre y la miseria de los otros. Es mucho más difícil tener mérito y ser libre garantizándole a todos la posibilidad de esa libertad. En eso consiste la lucha contra la pobreza. La lucha contra la pobreza que se tiene que llevar a cabo un Estado no es para que todos seamos iguales. Nosotros no propiciamos ni un mundo ni una Argentina basada y cuyo único parámetro sea el dinero. Nosotros propiciamos no una Argentina resentida con el lugar que me tocó, sino una Argentina próspera donde el rol del Estado sea igualar todos los días las posibilidades para que todos sean libres. y una sociedad donde todos tienen pisos de libertad es una sociedad de ingresos medios garantizados. Nosotros en la coalición cívica no somos temerosos de defender las clases medias. Vieron que hay un progresismo en la Argentina que vive en los cantres, pero cree que nació en fuerte Apache. Nosotros creemos que nosotros tenemos que llegar a ser una gran sociedad de clase media como piso de ingresos y de cultura necesaria para la libertad. Y creemos que la justicia social no se resuelve ni en el clientelismo político ni en las pequeñas economías informales, sino que se resuelve en el compromiso político estatal de que los hijos de los pobres de hoy en la Argentina sean de clase media en 15 años. Como prioridad primera de una política de Estado que debe pasar por la distribución del ingreso, pero también por las oportunidades de trabajo, de crédito, de educación y de cultura. Y en ese sentido, poner a los pobres en misiones artesanales de mal gusto sin darles los mejores instrumentos o ponerlos a aprender música sin darles el mejor violín es condenarlos a la pobreza y a la mediocridad. En consecuencia, el concepto de justicia es un concepto muy ligado a la libertad. Y eso no se consigue solo distribuyendo ingresos que existen, sino creando como base una sociedad de abundancia, una sociedad próspera de ascenso social permanente, de ascenso cultural, de ascenso político y de ascenso en la dignidad. Nosotros creemos en la prosperidad de una Argentina abierta y abundante y no creemos en una Argentina resentida, de rencor y que atrasa, en el mejor de los casos, 40 años y en el peor, 30. Este es el mundo de los principios. No creemos más en las ideologías. Creemos en las ideas. El futuro es hoy y la capacidad del hombre es la capacidad de crear nuevos mundos. Las ideologías abortan la creatividad del hombre. Seguramente, tanto Marx como los primeros liberales son grandes creativos. Pero no se puede esclerosar las ideas en el marco de entendimiento de una civilización. Sobre todo, atento, la revolución tecnológica. Por eso decimos los mismos principios, pero permanentemente en un escenario móvil, hombres y mujeres en tiempos de oscuridad, pero buscando esa luz de la libertad, de la creatividad, de la solidaridad. Y gracias a Dios la ciencia ha hecho un avance extraordinario, ha descubierto el amor. Ya está legitimado científicamente poder hablar del amor en el mundo. Se llama la neurona espejo. Así que agradecemos al cientificismo brutal de este siglo que nos haya permitido y legitimado hablar de la palabra amor, aunque ellos hablan de empatía. Parece que tenemos una neurona que es la capacidad de sentir al otro. Cosa que todos sabemos desde siempre. No sabíamos el lugar de la ubicación. Pero que este consenso científico haya habilitado realmente es una cosa extraordinaria.